Los humanos, los bonobos, los chimpancés, tenemos una tendencia altruista innata. Eso no quiere decir que solo seamos altruistas, porque muchos estarán preguntando, bueno, ¿dónde está ese altruismo innato en nuestra sociedad? No, hablamos de que nacemos con esta tendencia. Porque lo que se dieron cuenta en los experimentos de manera posterior es que a partir de los tres años, si a los quince meses somos altruistas, luego a los tres comenzamos a ser selectivos con quién serlo y con quién no. Es decir, no sería muy inteligente ser altruista en un entorno de egoístas. Esto acabaría con tu supervivencia en dos días. Esto no es viable para un organismo que vive en sociedad. Entonces, se le mostraron vídeos en los que el niño podía elegir entre compartir con un investigador que era altruista o con otro investigador que mostraba conductas egoístas. Y el niño siempre elegía al altruista para ayudarle, para ser generoso con él. Y descartaba al egoísta. O sea, que de manera automática o inconsciente, bueno, inconsciente es tan mal expresado, el niño mostraba más generosidad, más altruismo con aquellas personas que eran altruistas. El altruismo genera más altruismo en otras personas. Para poner a prueba también hasta qué punto estos niños no estaban socializados, porque, bueno, se supone que no estamos socializados formalmente por estar en una edad prelingüística, pero es obvio que, hombre, algo absorbemos, ¿no? Hasta esa edad. Bueno, pues lo que se hizo fue, ahora vamos a recompensarlos. Ahora vamos a darles premios, juguetes, por ejemplo. Bueno, pues dejaban de ayudar. Ya no les gustaba ayudar tanto. ¿Por qué puede ser esto? ¿Qué os ocurre? ¿Alguien sabe lo que le pasa a un niño cuando le premias por jugar? Ya no es divertido. Deja de ser un juego, ¿no? Bueno, pues lo que nos está diciendo esta prueba, y que al recompensarlos descendía su motivación para ayudar, es que para ellos es un juego ayudar, que a ellos les gusta, es placentero, sienten placer por ayudar a otros. Y eso conecta con muchos de los estudios de felicidad que ahora manejamos. Los factores que más felices hacen a las personas siempre aparecen entre los primeros el ayudar a otros, ya sea en una ONG, ya sea a un familiar enfermo, ya sea en otro tipo de acciones voluntarias. Es decir, hay muchas maneras de ayudar, ¿no? No solo la clásica que nos puede venir a la mente, pero siempre aparece como uno de los factores de felicidad. Ayudar a otros nos hace felices. Seguramente, ¿por qué? Porque eso ha servido que hayamos sobrevivido como especie. Gracias a que nos sentíamos bien ayudando a otros, nos hemos visto favorecidos todos. Nos hemos visto favorecidos de lo que llama Robert Rivers el altruismo recíproco. Es decir, si generamos un sistema en el que todos somos más o menos buenos con todos, nos vemos favorecidos todos. Y parece que venimos de ese tipo de entornos. Parece que ese tipo de entornos son los que han generado la posibilidad de que estemos hoy aquí. Es decir, somos fósiles vivos, somos la herencia viva de unos homínidos o de unos primates súper cooperadores y muy altruistas los unos con los otros.